Grupo de Oro Presenta Pese a que el cuadro de directivos y docentes arribó a las instalaciones de la Escuela Normal de Educación Superior para iniciar actividades académicas, los estudiantes se negaron a reanudar labores educativas. Cuestiones como ocultar información, inclusive se manejan en un discurso de mejorar la cuestión académica cuando vemos, o ustedes mismos lo comprueban, que los mismos profesores y el personal docente no está entrando a la misma institución a dar clases, nos viene a afectar a esta situación y hacemos responsable al profesor Fernando Vázquez García de cualquier cuestión o problema académico que podamos tener. Son cuestiones de trámites que no conllevan problemas, son trámites que se hacen cotidianamente pero no se hicieron como debía, no nos dijeron que había problemas en esa situación hasta que nosotros investigamos y le mencionamos, le preguntamos y aún así hubo apatía o así se notaba por su parte de estar manejando esa situación. De acuerdo con el director de este centro educativo, Fernando Vázquez García los estudiantes insisten en su destitución sin que hasta el momento se conozca un argumento válido para ello además de que autoridades educativas han rechazado la posibilidad de su salida. Desgraciadamente tenemos que decirlo, hay inconformidades, hay motivaciones que no están en favor de toda la visión y la misión institucional y hay un grupo de personas docentes, tanto homologados como comisionados que no están de acuerdo evidentemente en lo que tenemos como proyecto institucional y desgraciadamente eso es lo que está desestabilizando actualmente la situación porque tenemos seguridad de que están siendo manipulados los estudiantes por este tipo de profesores con imágenes de Daniel Gómez e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratin.